El lenguaje Nuestra voz sube y baja, y a esa subida y bajada es una línea musical, que se le llama entonación. De acuerdo al propósito que tengamos cuando hablamos, existen cuatro tipos de oración, y esas son enunciativas, interrogativas, exclamativas y las imperativas. Las enunciativas son las que sirven para afirmar o para negar. Por ejemplo, de una afirmativa, María está en el paro. De una oración, enunciativa pero negativa, María no está en el paro. Las oraciones interrogativas son las que nos sirven para preguntar. Aquí vamos a cambiar nuestra entonación. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿A qué hora llegas? Al tipo de oraciones interrogativas, cuando lo decimos en forma oral, hacemos esa cancencita que hice ahorita. ¿Qué hora es? Pero cuando lo vamos a escribir, debemos utilizar dos signos, uno al comenzar y otro al terminar la oración, que son estos signos. Y a estos signos se le llaman signos interrogativos, o signos de interrogación. Las oraciones exclamativas son las con las cuales podemos expresar sentimientos de sorpresa, de alegría. Por ejemplo, ¡qué bueno que llegaste! ¡Qué alegría que estás aquí! Y cuando lo vamos a decir en forma oral, lo hacemos expresando con gestos de nuestra cara y de nuestro cuerpo. Pero cuando lo vamos a escribir, al igual que con las interrogativas, utilizamos unos signos. Y estos son, este con esta pelotica arriba, cuando comienza y cuando termina la oración, este con la pelotica abajo. A estos signos se le llaman signos de exclamación. La oración imperativas son las que nos sirven para mandar, como dicen aquí, para pedir algo. Por ejemplo, ¡bájate de allí! ¡No comas eso! A estas oraciones, al igual que las exclamativas, también cuando las vamos a escribir, debemos colocarles estos dos signos. Ok, mis niños. Esto es todo lo que corresponde al tema de hoy, la entonación y a los tipos de oraciones de acuerdo a la entonación. Para reforzar esto, vamos a realizar, o van a realizar ustedes en casa, las actividades que están en la página. Recuerden hacerlo en orden en sus cuadernos. Manos a la hora y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!